¡Vamos a la cumbia! ¡Vamos a ponerle ahora! ¡Venga! ¡Venga! ¡Andesí! ¡Cumbia! ¡Viva! ¡Vamos a ponerle ahora! ¡Cumbia! ¡Vamos a ponerle ahora! ¡Vamos a ponerle ahora! ¡Vamos a ponerle ahora! ¡Gracias! Tanta caleña en caminas que hay y yo no sé a quién mirar Tanta bonita para besar y yo no sé a quién amar Las caleñas con su canta de hacer de llorar Son rosas de un jardín de amor que alguien gustó Las caleñas con su canta de hacer de llorar Son rosas de un jardín de amor que alguien gustó Las caleñas con su canta de hacer de llorar Son rosas de un jardín de amor que alguien gustó Las caleñas con su canta de hacer de llorar Son rosas de un jardín de amor que alguien gustó Rubia, Rubia, Rubia Para ir de calle, Dios mío, Rubia, 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 Rubia Ya saben, aquí es todos los jueves Todos los jueves, en esto que llamamos Las voces de la salsa, Iván Bolaños, Phil Marchena y Charlie Hernández Ya saben, no se lo pueden perder todos los jueves Y recuerden, ¿qué pasa con los cumpleaños? Cuéntame, Iván Si llegan con más de 20 personas, 20 amigos Le vamos a dar una botella de lo que usted más quiera tomar Y le vamos a regalar el jefe y festejar su natalicio Hasta acá en Montecampana, ya saben Así es, y estamos en 207.1 Radio Escuadra En el programa para el Dureando Con el gordo ¡Eso!